¡Aléjate! ¡No, por favor! ¿Qué es eso? ¿Quién eres? ¡Quiubo a todos aquí! ¡Max y Joshua! El día de hoy jugaré este juego llamado No Players Online O, no hay jugadores en línea Y pues, en efecto No hay ningún jugador en ningún servidor Tal vez ustedes no lo vieron Pero al inicio, cuando inicié el juego Parecía que me había sacado del mismo Pero, en mi escritorio cayó un cassette de la nada Y no podía picarle a nada más que no fuera ese cassette Y al picarle, me metió al juego Diría que es una forma muy curiosa para comenzar el juego, ¿eh? Sí, 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 sí Antes de comenzar, un saludito a Juan Carlos Acuña, Game Over, Joyos y otras cosas Un canal sin lógica, Minigosh y Diego347 Es hora de entrar a alguno Eh, Yolo, Crayolo, el primero Ok, entrando al servidor Ok Ya estoy en el servidor Por fin me metió Eh, una banderita azul Mi arma... Es tipo un horror shooter, ¿no? Ajá Recargo Quiero pensar que va a ser como el de... Captura la bandera Pero estoy solo ¿Cómo voy a jugar un juego de captura la bandera si estoy solo? Es más, aprovecharé para ir por la bandera Si es que la encuentro, claro ¿Hola? Indaguemos ¿Es mi imaginación o...? Estas cosas parecen tumbas Una, dos, tres Diría que es mi imaginación nada más Serían como estos pilares, ¿no? No sé, pero bueno Sigamos indagando Ajá Una caída La cual no puedo ir Porque no puedo brincar Ajá Oye, ¿aquí no estaba ya? Una, dos, tres No, yo digo que no Ajá Eh, eh Ok Iré por aquí a ver qué encuentro ¿Hola? Mmm Un simple árbol y... Dos tumbitas Entendible Es hora de continuar Mmm ¿Dónde estará la dichosa bandera roja? No tengo ni idea Pero la encontraré ¡Oh! La encontré Mmm No van a parecer fantasmas O sí Bueno Eso ha de tomarla Muy bien Tengo La bandera Vayamos Muy bien Ahora sí Continuemos ¿Hola? ¡Ah! ¡No! Bueno Ya están empezando Lo siniestro ¿Puedo apuntar? No Ajá Híjole ¿Qué es esa música? ¿Hola? ¡Oh! Es un tocadiscos Pero medio Pero medio Siniestro ¿No? ¡Cállese! Em Em Creo que no fue la mi... No fue la mejor idea ¿Verdad? Algo va a pasar Ya la sé Pero bueno Es hora de seguir indagando Por el momento Por el momento eso sí fue Siniestro Bueno Solo poquito Espérense Lo de allá ¿Qué es? Eh Creo que es algo del fuego ¿No? Espérate Espérense ¿Eso era un jugador? Vi como una Méndiga sombra De algo Ok Sigamos Híjole Ya está empezando Lo... ¿Cómo se dice? Lo siniestro Correle 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 Ok ¿Habrá algo aquí? No Nada cambió Aunque ahorita que lo pienso Agarré la bandera Y apareció esa cochinada Ese cochino tocadiscos de la nada ¿Por qué está eso rojo? ¿Por qué está eso rojo? Bueno Debo que entrar supongo ¿Hola? Ok Ok Bueno Supongo que tengo que tomar la bandera ¿No? Híjole ¿Hola? ¡Alguien entró al servidor! Links J H ¿Sabes qué cosa más? Ok 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 Si lo encuentro Le voy a disparar al madafaka A ver Aparece una cochina sombra Ya Oh no Era donde estaba el cochino tocadiscos ¿Hola? Ay Bueno No importa Con valor Esto solo es un shooter No es un juego de terror Si, 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 si Ok ¿Alguien me está espiando? No lo sé pero Ay Espérate ¿Se abrió? Ok ¿Por qué está la puerta abierta? Eh ¿Qué es eso? ¿Quién viene? No, 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 no No ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡No, por favor! ¿Qué es eso? ¿Quién eres? Ok Ok, ok, ok Se metió un hacker a la partida Híjole ¿Por qué hay un hacker aquí? Ni que fuera Warzone Ok, ok Con tranquilidad Debo que ir por la otra bandera Lo más rápido que pueda Y pues No sé qué vaya a pasar Las tumbas Méndigo ¿Cómo se dice? Eh Jugador que entró a la sala Lo odio Bueno Es la última bandera Eso es muy bueno Diría yo Ok Tengamos Mucho cuidado Ok Vamos a correr Ah, no, espérate Por aquí no era Híjole Ay ¿Es mi imaginación? O escuché unas pisadas Creo que es mi imaginación Ay Córele, córele, córele Hay que acabar este juego rápido Antes de que Se presente el chamuco Ay, no ¿Atrás de ti? ¿Tú qué haces aquí, eh? Hacker Aléjate Eh No puedo disparar Jeje Vámonos, vámonos No, no ¿Quién eres? ¡No! Espérate John John ha entrado Eh, espérate Al Alto Detén lo que estás haciendo No des otro paso Eh Lo que sea que hagas No No lleves esa bandera Eh ¿Cómo llegaste a este juego? O más bien ¿Cómo accediste al juego? Eh ¿Puedes escucharme? Eh Si tú puedes Leer esto Presiona Y Y escribe algo Mmm Ok Le voy a escribir Que huele a ovo Eh No puedo Tendría ahí bloqueados Ah, no Espérate Eh Espera Como sea Creo que tú no tienes permiso de chat Eh Ok Solo dispara Unas veces Si puedes leer esto Mmm Ah Recargar Híjole Capaz que sí podía matar al fantasma Pero no había recargado Ah Ok 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 Tú puedes leer esto Ok 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 Déjame explicarme Eh Si tú llevas esa bandera El servidor Caerá Ok Y no puedo permitir que pase eso Entendible Pero ¿Por qué no? He estado trabajando en este proyecto por más de 11 años Y no puedo dejar que arruines todo mi trabajo Se ve como un simple juego para ti Pero este juego tiene el poder de De traer la vida de la muerte ¿Qué? Híjole Eso es lo que se supone Eso es lo que se supone que hace Estoy Todavía sigo trabajando Ok 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 Trata de traer a su esposa de nuevo Sigo haciendo esto para traer a mi esposa de regreso Ok Parece ser que ella está atrapada en un tipo de limbo Eh Tú Tal vez ya la encontraste Eh Ok Ella se vuelve un poco agresiva Pero Eh Ah ok Eh Ah ok ok Dice que está agresiva porque destruir la música Entendible Su música la calma Eh Si tú llevas Esa bandera Su alma será liberada Ok Pero sé que puedo salvarla y traerla de regreso Eh Por favor Apreta el botón de escape Y sal del juego Por favor Mmm 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 Veamos Le hago caso a ese sujeto Eh Me salgo y los dejo en paz O regreso a la bandera Mmm Dilemas 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 Creo que seré Bueno Y Si 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 Y veré si puedo entrar de nuevo Veamos Esta vez te haré caso eh Mmm Ok Me salí del servidor Y ahora que Mmm Entraré al mismo Ok Entrando de nuevo Es hora de buscar al madafaka A ver si algo cambia Ok Estamos aquí de nuevo Vamos a hacer esto rápido Mmm Espero que no No vuelva a aparecer esa madafaka O es más Si aparece Como se dice La música Eh La voy a dejar Ya que La música Tranquiliza Ese A esa criatura Ok Ahí viene esa madafaka Recargar 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 Mmm Ok Absolutamente no tengo balas Ven aquí madafaka Ven Muy bien La música Habrá sido Habrá sido un engaño Digo Volvió a aparecer ese fantasma O esa criatura No sé que sea Bueno Supongo que es la esposa del tipo Como dijo ¿no? Que la mantiene aquí pues Para tratar de revivirla Pero 11 años Trabajando en eso ¿Eh? Mmm Curioso Ok La última bandera Es hora A ver que A ver si dice algo diferente Ese sujeto Muy bien Aquí es cuando Esa criatura Va a aparecer ¿Verdad? Sí Behind you Se viene Me voy a acercar a ti No te tengo miedo No te tengo miedo Híjole Su cara sí está tenebrosa ¿Por qué estás aquí de nuevo? Por favor Déjanos solos Híjole No puede ser Antes estaba solo como de Observador Y ahora está aquí como ¿Hola? ¿Eso estaba ahí antes? Eso Es un ojo Espérate ¿Eres tú? ¿A eso se refiere que entró en el servidor? A ver Veamos En efecto Es un ojo A ver Recarguemos ¿Qué puedo hacer? Me está observando ¡Cállese, madráfica! ¡Ay! ¡Le disparé! Ok Le disparé al ojo Y ahora está escribiendo ¿Algo? ¿Eso es un 1? No, no, no No es un 1 Solo está haciendo líneas Arriba Y abajo ¿Qué significará eso? Arriba Abajo Arriba Abajo Ahora está haciendo una Figura extraña ¿Hola? ¿Qué es eso? ¿Es una flecha? Ok Dice ¡Híjole! Me baneó del servidor Ah, no, no, no Fui sacado del servidor Porque Ya no hay Conexión con el Host Ok No hay servidores ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago Si no hay servidores? Muy bien Ya sé lo que debo que hacer Se supone Bueno Vi en un foro Que debo que poner El código Konami Este código Pues se utiliza mucho Pues para Desbloquear cosas secretas En algunos juegos ¿No? Así que vamos a ver Es Arriba Arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha Izquierda Derecha B A En efecto Ahí están los servidores De nuevos Esta vez voy a entrar No sé Voy a entrar En esta ¿No puedo? Ah, ok En este sí puedo Quiero ver Qué pasa si entrego La bandera O qué pasa Si pasa algo Diferente No sé Ya veré Muy bien Ya estoy aquí De nuevo El John Entró como espectador Me está diciendo Lo mismo Que su esposa Está aquí Que quiere revivirla Y un montón de cosas ¿No? Pero Esta vez No le voy a hacer caso A su ¿Cómo se dice? A su petición De no agarrar La bandera Ok Vamos a No, no Nada de explicar Vámonos Dice ¡Alto! Por favor No Detente Por favor Detente No ¿Hola? Híjole Esta vez Me sacó De inmediato ¿Qué significará Todo esto? Muy bien Ya estoy aquí Y se preguntarán ¿Qué es esto? Ah bueno Pues según los foros Debía de mandar un correo A John Mujard Y en automático Me mandaba el link A este extraño lugar A su Website personal Y pues Aquí está Esta cosa Caminando con perros Y pues Lo descargué Así que Voy a ver ¿Qué es? Muy bien Ya estoy aquí En este extraño Juego No sé Esto es el archivo Que descargué Esta es mi casa Supongo ¿No? Ajá Ok Creo que debo Que encontrar A mi perro En la página Decía que era Caminando con mi perro Pero no veo Al chucho ¿Dónde estará? ¿Dónde estará Fido? Híjole ¿Hola? Lo escucho Como se dice Muy cerca Y eso me pone nervioso Lo escucho cerca Pero ¿Hola? Ok Ya se está volviendo Todo un poco Más tétrico Escucho al perro Como si estuviera Aquí al lado Pero No hay nadie No sé Qué puede significar Todo esto Una casa vieja Pero lo más curioso De todo Es la correa Súper larga Una de dos O No, no, no sé Solo sé que mi perro Se adelantó mucho Y lo estoy siguiendo Pero creo que Es bastante ¿No? ¿O estoy agarrado A otra cosa Que no es a mi perro No sé Pero Creo que ya terminé El caminito Es hora de ir al muelle Ok, ok Con cuidado Un bote Esto me da mala espina Pero bueno Supongo que Debo que continuar Ay, por favor Por favor Por favor Que no vea A mi perrito Ahogado O algo así Ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo ¿Hola? ¿Me mataron? ¿Qué fue esto? ¿Qué? ¿El cassette? Ok Esto está Medio Siniestro Más bien ¿Me dispararon? No sé Bueno Es hora de darle Click Click A esta cosa No sé Qué vaya a pasar Pero Híjole Ok, ok El 3 del 20 Del No sé Qué decir Aquí La verdad Ah Del 75 Ok Azul Y sentimental Mis sueños Son Sueños azules Solamente Solamente Los sueños No se hacen Realidad Ah, ok Blue Creo que es Como triste ¿No? Sueños tristes Encuentro Sí Ok Según yo Blue Puede significar Como triste O algo así Pero ¿Esto es una Grabación real? Triste Y sentimental No puedo Olvidarte O era Sí Creo que era Olvidarte Sí Mi corazón No me deja Salir De Mi mente Ok Entendible Un bosque Real ¿Qué serán Estas grabaciones Tan extrañas? Lleve Todo el tiempo Desde que Dijiste Adiós Híjole Los cielos En mis ojos En mi corazón Todo llora Ok Está llorando La pérdida De alguien Creo que es Del tipo Que Decía De que Su esposa Estaba en el juego ¿No? Quiero pensar Triste Y sentimental Si tú No me quieres Ok Ajá Si tú No me quieres ¿Qué? ¿Por qué tú? ¿Será que Dice ¿Me sigues? A lo mejor Puede ser Mmm ¿Hola? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué sonó una música Más siniestra? Así de golpe Pum Ok Y me mantiene Sintiéndome Triste Y sentimental Ok Híjole Algo Lo sigue Manteniendo Triste Ay Ay Ok Ok Esa luz roja Pensé que era El fantasma Llueve todo el tiempo Desde que Dijiste Adiós Ok Ay Pensé que Si iba a ser Una persona O algo así Ok Bien Los cielos En mis ojos Y mi corazón Todo llora Ok Ajá Está repitiendo Lo mismo No, no, no Va a salir Va a salir algo Va a salir algo ¿Verdad? Va a salir algo Triste Y sentimental Si tú No me quieres Ok Esto Es una Pintura O algo Porque tú Porque tú Me sigues Tú me sigues Y me haces Sentir Sentir Ok Ok Sentir Triste Y sentimental Si Sentimental Ok ¿Y qué pasa Si regreso Al juego? Se supone Que ahora En esta parte Debo que escribir La palabra Haunt A ver Ha Unt Om Ok Y entramos A este sitio Secreto Que es para Poner códigos Y ok No estoy muy No estoy seguro De donde sacaron Este código Pero Lo voy a poner Veinticinco Cuarenta y seis Siete Muy bien Vamos a ver ¿Qué es esto? Híjole ¿Fue un grito? Eh No entiendo ¿Qué fue eso? Pero dice Que algo Fue removido Ok Se supone Que ahora Debo que Entrar otra vez A un servidor Y debo que Buscar una Algo que Fue removido Veamos Indaguemos Ok Ya estoy aquí Se supone Que ¡Me caí! Iba a decir Que se supone Que esto Se había removido Y en efecto Se removió Híjole Eh ¿Hola? No, 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 no No me digan Que Que Mi lengua Se me traba la lengua No me digan Que debo que luché Contra ese Fantasma ¿Dónde estás Madfaka? Ok, ok Eh Parece ser que No hay nadie aquí Eh No sé ¿Qué dice esto? ¿De Doc? No sé Oh Ya veo Son mensajes Que ya he visto antes Es como este Pasea Con el perro Es como el jueguito Que jugué Hace rato Es No Para siempre Eh ¿Detrás de ti? No, 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 no Híjole Detrás de ti Hay unas Marcas Extrañas No sé Qué significa eso Pero bueno I'm so sorry Realmente Lo siento Pasea con el perro Y supongo que ya son Cosas repetidas ¿No? Manos Manos Y unas pantallas De programadores Entendible Diría yo Y ahora aquí Ok Necesito un código ¿Cuál será ese código? ¿Y una bandera? ¿Qué significará esa bandera? Es blanca Se supone Que debo que poner Un código De 19 14 21 Se supone Que este código Se encontraba En los archivos De este juego Pero en la versión Linux Ni respeto A quien pudo Encontrarlo Pero bueno Veamos Es 19 9 14 Ok 14 21 21 Dije Ok Ok Si 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 Ok Como que Transferencia De alma Si toco Esa bandera Que va a pasar No me digas Que la esposa Va a robar mi alma O mas bien Va a robar mi cuerpo Espero que no Pero ya no veo Que mas pueda hacer Así que A ver que pasa Ok Híjole A donde me lleva Ok 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 Se inicio el juego De nuevo Vamos a ver Que se supone Que pasa Híjole Ya hay jugadores Pero Eso que significa Todos los servidores Están llenos Y No puedo Escoger entre Servidor Así que voy a entrar A este Entrando al servidor Ok Un juego Por Adam Pipe Ok Entonces Este juego Más bien Este es el final Secreto O el final Verdadero Quiero pensar No creo que exista Otro final Si no pues Ahorita lo pongo Y si no ve nada más Pues creo que no hay nada más Que me pareció Este juego Muy interesante La verdad Desde que inició Y apareció Ese cassette Cayendo Para iniciar el juego Me pareció Muy creativo Y pues Mi respeto A todas las personas Que lograron Encontrar Los secretos Digo No sé cuánto Me hubiera tardado En descubrir Que debía Que mandara un correo Entrar a una página Entrar a los archivos De linux Y un montón De cosas La verdad Más bien Creo que esto Tiene que ver Con programadores ¿No? Y si el esposo Es un programador Mmm No sé Pero El juego Me gustó mucho La verdad Ahorita veré Si aparece algo Al final Pero por mientras Espero que hayan Disfrutado el video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Bye Subtitulado Subtitulado